Hay una pija ahí, boludo, ¿qué onda? ¿Cómo es una pija? Estamos... A ver... Estamos grabando, sí. ¡Estamos grabando, chicos! ¡Hola! Bienvenidos al Mundo de Víctor, un canal donde usted podrá satisfacer todas las últimas. Claro, estamos felices de tenerlos a vos. Miráme, a vos. Vos que estás en nuestro canal. Víctor, ¿cómo estamos hoy? Que Damián salude. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Espero que esté yendo bien. Particularmente, por lo menos también estamos bien. ¿Damián? ¿Saludad? ¿Damián, pará? ¿Acabó la hora? No, no, no. Usted no aparece, no aparece. Vamos, Damián. No, no, no. Salí. ¡Vamos, Damián! ¡Vamos, Damián! ¡Un aplauso, Damián! ¡Muy bien! Hola, chicos. Bueno, contanos, ¿qué se siente tener? Azúcar. Azúcar en el culto. No, no puedo hablar. No, bueno, eso sí. Víctor, para los que no saben, Víctor es el chef de la empresa. Y está preparando un nuevo platillo con azúcar de l'hort, que es un nuevo producto. Azúcar de l'hort. Contame, Víctor, de qué se trata ese plato. No sé todavía. ¿Lo estás cocinando? Lo estás cocinando, ¿no? Lo estás cocinando. Hace un caramelo. Está en plena cocción hasta estar a punto caramelo. Bueno, estamos acá con todas las chicas. ¿Arquitecto? Díganos. ¿A qué lo puedo asesorar? ¿Arquitecto parece abanico en ese coro? No, el blanco es arquitecto. Bueno, ¿hay alguna chica en vivo acá? Hola. ¿No? No. ¿Son dos hombres? Dos hombres. ¡Ay, Vito! ¡Ay, ay, ay! Me encantó esto haces. Fiesta, fiesta. ¿Y ahora qué? ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Alfonso, conocí a Ernesto. Ernesto. ¿Lo subiste? El dueño de todo esto. Es inactiva. ¿Está inactiva? No, inactiva dice ahí, boludo. ¿Comenzando ahí? Ahora sí. ¿Está comenzando, boludo? A veces le puedes agregarlo. ¿Está comenzando ahora? Ahí. ¡Está comenzando ahora, dice! ¡Está en vivo! ¡Bienvenidos, chicos! Ya, ya, fue un video. ¿Qué pasó? ¿Estamos en vivo ahora? No, mirá. Ya, hoy estamos, estamos, estoy acá moviendo a mí y ahí nos movimos. Pero mirá que dice, tiempo transcurrido, 3 minutos. ¿Y no estamos más en vivo? Ahí dice en vivo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí arrancamos, ahí arrancamos. Todavía no hay nadie en el chat, pero bueno, está. Lo que pasa es que... Ahí yo me estoy moviendo, mirá que estoy moviendo. Ahí está, pero está retrasado. Hay un delay, pero sí, está. ¿Está? ¿Qué hacemos? ¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? Ahora sí. ¿Estamos en vivo? No, no estamos en vivo, boludo. Eso, el movimiento de las manos lo hice esa banda, yo mirá. Viste, ahí el man dijo lo mismo. Ahí ya pasó, no es? Mirá, yo estoy haciendo eso con las manos, que lo hice esa banda, en el tengo acá mis manos. Bueno, está, pero hay un delay. Mirá, 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 mirá. Ah, está, no, está. Mirá, mirá, mirá. No hay un par de segundos, pero ahí está. Ahora aparece las manos mías cerca tuyo, mirá, mirá, viste. Me está acercando. Acá igual te fijás acá y acá te dice si se está transmitiendo o no. ¿Viste? Pero ahí. ¿Sabés que dice live? No, pero ahí sí. Ahí sí. ¡Está bien bien! ¡Está bien bien! Bueno, nos vamos. Bueno. Chicas, si nos quieren ver, vamos a estar por la zona de Jackson Bar. Esto para ustedes. Víctor tiene azúcar en el culo. Chau, 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 chau. Chau. Lo dejamos con Víctor que particularmente... Chau, 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 chau. Hubo un accidente ahí. Vamos a dejar con... Víctor hoy está particularmente bien y le voy a dejar un buen video con el cual se van a dormir toda la noche. Chau. Duerman. Hijos de puta. Bueno, estamos en este vivo. Nos vamos a la mierda. Nos vamos. Nos vamos a ir. Ya está, ya corté. No, ¿por qué lo corté? A verlo, a verlo. Dejame verme. Creo que no sale por el culo de agua. No sé, esto no anda, Víctor. Es una verga. Me quiero vivo. Mirá. Sí, anda, anda. Si, anda, anda. Está bien, está bien, está bien, está bien, está en vivo. A ver, poné el culo. ¿Qué pasa, Víctor? No, no. Si. No está. No, no. ¡Suscríbete al canal!